...partidos de los cuales Venezuela disputa 18, estamos hablando de 26 meses de acción increíble y muchos no les gusta... Ojo que aquí se viene Venezuela con el Turbo González pisando el área Maldonado que la va pidiendo, le pega a Ruber ¡Va Maldonado! ¡Gol! ¡Venezolano! ¡Gol! ¡Giancarlo Maldonado! A los 16 para 17 Venezuela, lo pasa a ganar frente a Perú Bueno, aquí está la reiteración del gol vino tinto Primero el reflazo, no puede contener lo que hablábamos un poco de las dificultades de la lluvia Y también el potente disparo de Ruber Morán Y después Giancarlo Maldonado vuelve a hacerse presente con el gol Qué enchufado está con el gol Giancarlo Maldonado Que además había pivoteado en la frontal del área para darle el balón atrás precisamente a Morán Que fue el hombre que disparó y le quemó las manos Marcio Resende, ya la cobra el Pájaro Vera Se viene Héctor González, la pide Maldonado Aquí está Giancarlo Maldonado, amaga bien Maldonado, se escapó Maldonado Se escapó Maldonado, la tira al centro Arando ¡Gol! ¡Gol! ¡Venezolano! ¡Gol Arando! El 2 a 1 para Venezuela Gol con la energía y el sabor Martín Polar Sienta el fútbol Y disfruta con tu Martín Polar Energía para lo tuyo Energía de Vinotinto que lo pasa a ganar Pero medio gol de la carga de Maldonado Que había marcado el primero de aquí Hizo casi todo con un centro milimétrico Que no permitió la salida para cortar Verde que ha dado el portero para mí Se quedó un estornillado Tuvo que cortar ese balón Pero también el de Ecuador La derrota vino 5-3 a 1 en el partido amistoso El deuda amistoso Porque este es su primer partido oficial Con la absoluta Sí señor, ahí la están soltando a largo ¡Ojo el muda, el muda! ¡Gol! ¡Golazo del muda! ¡José Correaula! Explota la emoción en el pachencho Y Venezuela lo pasó a ganar 3-1 frente a Perú Gol con la energía y el sabor ¡Maltín Polar! Siente el fútbol y disfruta Con tu Maltín Polar Energía para lo tuyo Bueno En la primera pelota del Buda Correalba Con la derecha, la domina Bote pronto, dispara impresionante Allí nadie puede llegar a ese riflazo del Buda Correalba Si le preguntan a un jugador ¿Qué es lo que quieres? En un debut con una selección Marcar goles Pero si te dicen ¿Cómo sería perfecto? Bueno, el primero balón Es que la revienta No alcanzaba Mosato Está bien el zurdo Lo que pasa es que ha sido intermitente Richard El fútbol peruano La propuesta ha sido de Venezuela hoy Aquí arranca el zurdo Va el zurdo La pide el Buda Se viene el Buda Se viene el Buda para liquidar ¡Buda! ¡Gol! ¡Gol! ¡Venezolano! Golazo del Buda José Torrealba Con clase Que balón le metió el zurdo Y Venezuela lo gana 4 a 1 en el Pachencho Hay goleado a Venezuela en el Pachencho Gol con la energía y el sabor Maltín Polar Siente el fútbol Y disfruta el sabor De tu Maltín Polar Energía para lo tuyo Increíble lo del Buda, amigo No hay palabras para decidir el debut de un jugador En contacto con el gol Con esta frialdad Como si hubiese jugado ya